Durante el primer semestre de 2024, México experimentó un aumento significativo en el ingreso de divisas por conceptos de visitantes internacionales. Según datos proporcionados por la encuesta de viajeros internacionales publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en comparación con el mismo periodo del año pasado, el país registró un incremento del 6.2% en la llegada de turistas internacionales, consolidando así un total de 16.267 millones de dólares en divisas, lo que representa un crecimiento del 7.7% respecto al 2023. Este incremento en el flujo de turistas extranjeros se traduce en un saldo positivo en la Balanza Turística de México, alcanzando un total de 12.719 millones de dólares en el primer semestre de 2024, un aumento del 2.7% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Estos resultados superan con creces los ingresos por visitantes internacionales registrados en 2019, consolidando a México como un destino turístico cada vez más atractivo a nivel global. La secretaria de Turismo destacó que este crecimiento se debe en gran parte a la exitosa implementación de la política turística del presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la temporada vacacional hasta el 1 de agosto, destinos como Guerrero reportaron un aumento significativo en la afluencia de turistas, con más de 388.000 visitantes y una ocupación hotelera promedio del 70.28%. En particular, Acapulco recibió a 267.674 turistas, logrando una ocupación promedio del 68.4%.